¿Qué es el Coaching Astrológico y para qué nos sirve? Cuando nosotros nacemos, esa bóveda celeste, esa carta astral que tenemos, es una carta llena de potencialidades, así como también de patrones o arquetipos que vamos adquiriendo en la vida y que se van reforzando debido a que nos toca cubrir o trabajar unas necesidades básicas. Entonces, cuando tenemos esa potencialidad, no sé si a ustedes les ha pasado, que queremos hacer cosas, queremos proyectar, hay unas metas y hay unos sueños que muchas veces decimos, bueno, ¿cómo es que si quiero tanto? Esta situación en mi vida no está pasando. Cuando podemos combinar y saber cuál es esa mayor potencialidad de nuestra carta astral, pero podemos a la vez trabajar esas creencias limitantes que muchas veces vienen por familia o vienen de aprendizajes o de moldes de amor que aprendimos desde pequeños y podemos trabajarlos conscientemente. Podemos trabajar esos pilares de la vida, esos pilares más fuertes y los pilares palanca a través de sesiones de coach y de trabajo, de toma de decisiones consciente, podemos hacer que esos recursos internos, esos valores que se tienen internos, se puedan expresar a través de la materia, dirigido específicamente a experiencias que podemos generar para nosotros teniendo gran satisfacción y generando un cumplimiento de sueños y de metas en los diferentes pilares de la vida, generando experiencias mucho más plenas y satisfactorias en todas estas áreas.